Por si mañana ya no estoy, solo hay algo que decir. Fuiste las ganas más bonitas que tuve de vivir. La noche de este miércoles 11 de octubre del 2023, varios disparos se escucharon en la avenida Olmedo a la altura del parque infantil situado en el centro de Esmeraldas. El atentado acabó con la vida del reconocido humorista e influencer Jonathan Sánchez, mejor conocido como La Polilla. Fuentes policiales informaron a medios de comunicación locales que La Polilla habría sido asediado por extorsionadores quienes se contactaban con Sánchez a través de WhatsApp exigiéndole dinero. Además de su faceta de creador de contenido, La Polilla trabajaba como presentador en la prefectura de Esmeraldas en el departamento de comunicación de dicha institución, misma que ha sido objeto en distintas ocasiones de atentados con artefactos explosivos ligados a amenazas y extorsiones, por lo que las autoridades informaron que Sánchez también estaría en la lista de estos malhechores. Según los datos preliminares, Sánchez recibió varios impactos de bala a la altura del cuello y la cabeza, mientras conducía un auto de color blanco. Aparentemente, los presuntos autores del crimen lo habrían estado esperando en los exteriores del gimnasio donde él asistía a diario. Para cometer el magnicidio, el cuerpo de la víctima quedó dentro del vehículo. Los familiares de Sánchez llegaron al sitio y se apostaron en el auto para reconocer el cadáver. Mientras tanto, el caso ya se encuentra en manos de las autoridades quienes realizan las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los autores materiales de este delito.